Derivado del mantenimiento que la CFL está dando a sus redes y a su infraestructura, básicamente nos hizo llegar la información de una suspensión de servicio de las 10 de la noche del día de hoy, martes 26, a las 5 de la mañana. Estamos hablando de un lapso de unas 7 horas. Desde luego, en ese lapso, al no haber energía, nos genera que en las zonas que ellos ya tienen determinadas, vamos a tener que interrumpir el servicio de suministro de agua porque prácticamente las colonias que están con esa afectación están en un bombeo directo. Estamos hablando de la colonia Vistermosa, estamos hablando de la zona de Ampliación Vistermosa, principalmente de Licias, la zona de San Jerónimo de Aguatepec, que es propiamente arriba de la ciclopista, y parte de lo que es la avenida San Diego hacia la entrada a La Varona. Esos son los temas que nos están informando como afectación. Y desde luego, los pozos que nos van a afectar particularmente van a ser dos pozos que tenemos en Delicias, en Delicias Privada y en Delicias Barranca. Pensamos que puede ser el Varona 1, que es el que está en la entrada de la colonia Antonio Varona. Hay otro pozo que está en un fraccionamiento, que es el Mascareño, que también nos va a generar también esa afectación. Y son principalmente la infraestructura que estaría... ¿Durante cuántos días? Nada más está considerado del día de hoy, a partir de las 10 de la noche, al día de mañana, a las 5 de la mañana, estará restableciendo comisión. Y a partir de ahí, nosotros también, con los móviles que están en el tercer turno, estaríamos restableciendo servicio. ¿Hay alguna otra colonia que por otras situaciones se encuentre sin agua en este momento? Ahorita tenemos una afectación por el daño en un equipo de bombeo en rinconada del artista. De hecho, hoy el daño se sufrió en el equipo el día domingo por la noche. El día de hoy estamos haciendo ya el reemplazo para poder reactivar. Yo estimamos que después de las 4 de la tarde podamos ya tener nuevamente servicio, puesto que es muy local. Pero sí son muchos departamentos los que están en rinconada del artista. Pero hoy mismo... Pero hoy queda... Exactamente, se restablece servicio. Nosotros estimamos un promedio de alrededor de unos... En el tema de usuarios, estaríamos hablando de que sería alrededor de unas 3 mil a 4 mil contratos o usuarios que tenemos nosotros. Oye, ¿y derivado de las obras que actualmente están en curso, se han encontrado con...?